Cada vez que te miro Se estremece mi corazón Y por cada suspiro Me vuelvo loco de amor Porque eres tú Mi vida regalo de Dios Tesoro para mí Cada vez yo sigo Cada vez yo quiero Cada vez amarte más Con ilusión te veo yo crecer Yo sigo cada vez amándote Bendito el lugar De aquel primer encuentro Preciso recordar Aquel ángel tan bello Y comprendí al fin La vida regalo de Dios Tesoro para mí Cada vez yo sigo Cada vez yo quiero Cada vez amarte más Con ilusión te veo yo crecer Yo sigo cada vez amándote Compartí momentos tú y yo Por siempre y hasta el fin Por siempre y hasta el fin Amándote Amándote Cada vez yo sigo Cada vez yo sigo Cada vez yo quiero cada vez Amarte Amarte más Amarte más Con ilusión te veo yo crecer Yo sigo cada vez amándote Amándote ¡Suscríbete al canal!